El presidente de la Junta de Vecinos Unido por la Paz, el sector Santa Ana de esta ciudad, Miquel Ángel de Jesús, denunció este lunes una supuesta mala distribución en el sistema de agua potable en la zona. Acusa al operador de la válvula como el responsable de la deficiencia. Nosotros estamos los vecinos, el miércoles vamos a tener una reunión con los moradores del sector, porque es penoso que a esta altura de juego, ya porque hemos cogido una lucha tan grande como la que se cogió para poder que se haga el empaimen de agua, para que nos den el servicio como se debe. El operador del agua, o el operador, la quiere manejar a su antojo y manda el agua para las calles que él cree y entiende. No estamos mal, estamos haciendo llamados porque él tiene que dar el servicio como dé, para todo o que los quiten. Cuando se le dice a él, mira, si tú andas trabajando es para que dé el servicio, esto no es para que tú lo manipules a tontojo como que hago de tu propiedad. Él lo que dice es, bueno, cuando manden el agua yo la pongo. Le habla a la persona, a los moradores cuando hacen reclamos de una manera ofensiva, ofendiéndolos. No tiene respeto para dar una respuesta que sea contundente y válida, que el morador vaya para atrás con una esperanza de algo. No, es que no, no bebe agua, vayan para el río, o ustedes no se jactan de agua. De Jesús aclaró la deficiencia de agua no obedece a carencia del preciado líquido, sino a la mala distribución. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.